Este jueves 16 de julio se hizo la presentación de la quinta fecha del campeonato de off-road Gran Premio Guelaguetza, el cual se llevará a cabo este domingo 19 de julio al mediodía en la pista Los Alebrijes en Arrasola. Rafael González Merlo, organizador del campeonato, en conjunto con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes de Oaxaca, así como patrocinadores, hicieron la presentación de esta quinta fecha. Rafael Merlo habló sobre la pista y los pilotos que están confirmados para esta carrera. Y es una nueva pista para todos los pilotos, una pista de pura tierra, tiene una recta muy larga, unas bajadas, unas subidas y varias curvas que están muy interesantes para los pilotos. Me han confirmado a Arturo Sánchez que va de líder, el flaco undiano, me han confirmado Jesús González, me han confirmado el cachorro que es cantante y piloto, Ángel González, las dos chicas Yvette Cruz y Carla Núñez, igual Brenda Quesada y hay dos pilotos que vienen de Cotla, que hasta el día de hoy me confirmaron que venían, digo, hay que esperar que vengan en su trayecto de allá hasta acá. Entonces esperamos cerca de 15 pilotos, tres categorías, seis carreras y pues mucha emoción, mucha emoción. Las tres categorías que participarán en el evento son Open Class, Expertos, 1600 centímetros cúbicos y la categoría Femenil. Desde las 10 de la mañana comenzará la revisión médica para todos los pilotos y una hora después el reconocimiento a la pista. Así lo indicó Rafael Merlo, quien hizo la cordial invitación para los amantes del automovilismo. Sí amigos, queremos invitarlos a que se diviertan, si te gusta la velocidad y la adrenalina, ven este domingo a la pista de Arrasola, que se llama Rosario Bríguez y probablemente te vas a divertir, te vas a llevar un buen espectáculo que brindamos para todos ustedes con seguridad y también invitamos a toda la gente que quiera participar, puede correr con un buen coche en buenas condiciones y con las medidas de seguridad pertinentes. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes